Wang Yi se reunía con su homóloga japonesa Yoko Kamikawa al margen de una reunión trilateral de ministros de Relaciones Exteriores entre China, Japón y la República de Corea en Busan. Wang Yi considera que China y Japón deben respetar las precauciones mutuas y poner en práctica un consenso alcanzado por los líderes de ambos países para impulsar las relaciones bilaterales. Wang Yi también se reunió con su homólogo surcoreano Park Jin. Ambos ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron puntos de vista sobre la situación en la península coreana y reafirmaron la importancia de la Asociación Estratégica de Cooperación Bilateral entre ambos países. CGTN en Español.